La candidatura de Vox para las municipales va desgranando su programa por capítulos y temas. Así, la número 4 de la lista de profesión comerciante repasó las propuestas sobre turismo que pasan por la potenciación de la ruta País del Quijote y de una marca turística propia de la ciudad basada en la figura de Cervantes. También propone la recuperación del programa Octubre Benivino para promover la actividad en un mes que suele ser flojo, en el inicio del curso escolar después de la feria. Entonces, octubre hay que potenciarlo mucho. Y cuando hubo este programa, como referencia les digo, que se aumentó un 500% el turismo. Bueno, estaba en vigor este programa. Creo que es un dato muy significativo y muy importante. Acompañada por la número 11 de la candidatura, Pilar del Barco expuso las propuestas sobre comercio consistentes en reforzar el contacto de la administración con las asociaciones del sector, la cesión del pasaje de la plaza a empresas como un túnel cervantino de vinos y tapas, la revisión del reglamento de la zona azul, añadiendo una cláusula especial para los comerciantes y la reforma de las rutas del autobús urbano. Mucha gente viene a hacer trámites a Alcázar de San Juan, entre ellos el tema del hospital, y bueno, tienen un tiempo, un espacio muerto, lo que sale su próximo autobús o otra consulta y demás. Entonces queremos facilitar esa comunicación desde la estación de autobuses, desde el hospital, pues para que puedan acercarse de alguna forma al centro comercial de Alcázar de San Juan. En cuanto a las políticas sociales, el número 2 de la candidatura propuso la creación de un comedor social, la ayuda fiscal a las familias y la revisión de una política de inmigración por entender que disminuye los niveles de integración e incrementa la pobreza. Desde Vox, a nivel municipal, queremos crear un plan municipal de integración objetiva. Queremos revisar las ayudas que reciben los migrantes con el fin de evitar duplicidades y queremos favorecer encuentros con representantes de los migrantes con el fin de llegar a un consenso de integración y de respeto mutuo, cultural y religioso. Entre estas propuestas también se incluye la finalización de la Residencia de Salud Mental, el incremento de las plazas en la Residencia Joaquín Rodrigo para personas con discapacidad, medidas para garantizar la autonomía y el bienestar de los mayores y el incremento de la ayuda a domicilio.